Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal y a este tutorial de maquillaje para San Valentín no solamente para que te veas linda ya sea para tu novio, para tu esposo o una salida entre amigas sino también para que tú te sientas bien contigo misma y este tutorial va a ser bastante fácil y nada más vamos a necesitar un labial mate tanto para los ojos como para los labios así que si quieres aprender a realizarlo solamente quédate allí y continúa viendo casi siempre comienzo por mis cejas o mi rostro así que en esta oportunidad por qué mejor no cambiar un poco esos pasos e irnos directamente a lo que será el centro de atención que es nuestra mirada para eso vamos a necesitar cinta adhesiva, trata de quitar el exceso poniéndolo en tu muñeca y retirándolo para que así no lastimes tus ojitos, esto va a ser una guía para que nuestro delineado se vea perfecto y no quede uno más arriba o uno más abajo o si tienes buen pulso o si no con este paso no tendrás que preocuparte por eso lo vamos a fijar desde la letica de la nariz pasándolo por la parte inferior de nuestro ojo es súper importante chicas que no lo pongan al ras o súper pegadito en esta área primero porque es una zona bastante delicada y no solamente por eso sino que también queremos que se una con la parte inferior y que no se vea una raya arriba y otra raya abajo sino que al momento de maquillar el ojo se vea prolijo y mucho más profesional más adelante entenderán de qué les hablo voy a realizar lo mismo del otro lado supervisamos de que todo esté perfectamente bien y ahora sí es momento de empezar a maquillarnos todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar abajito en la cajita de información pero prácticamente si no tienes las cosas que te voy a mostrar en este vídeo reemplázala por los productos que ya tengas en tu casa de todos modos el maquillaje no es solamente la calidad de los productos sino la forma en como lo utilices voy a estar aplicando este corrector que es de la marca de LA Girl para emparejar todo mi párpado móvil y párpado fijo lo voy a difuminar y a esparcir perfectamente bien como ven es un tono bastante parecido a mi color de piel pero ya después que lo difuminan entonces es momento de sellar puede ser con un polvo traslúcido, un polvo compacto o con una sombra del mismo color de su piel la forma de sellarlo es con una brochita plana y lo van a agregar a toquecitos sin arrastrar el producto porque lo que queremos es fijar le bajé un poco la intensidad a la luz porque quiero que vean perfectamente bien todos los pasos que estoy realizando ahora lo que es momento es de retirar el exceso de producto y ahora sí pasaríamos con el paso de realizar nuestro delineado algo que quiero acotar en este paso es que puedes utilizar el color que tú prefieras ya sea un rojo, un rosita, un azulito, un tono más celeste, un moradito ya aquí tú tienes que jugar con tu imaginación y cómo te quieres realizar el delineado solo que quiero que tengas en cuenta que el labial que decidas utilizar tiene que secar totalmente en mate y no tiene que ser transferible eso significa que si te aplicas el labial en el brazo esperas alrededor de dos minutos y pones tu otra mano encima y se llega a transferir el color no te va a funcionar porque si no se te va a chorrear en todo el ojo tiene que ser un labial que no transfiera el tono ya dicho esto puedes utilizar cualquiera que tengas a la mano y el próximo paso será utilizar una brochita plana y tu labial vas a seleccionar el labial y con tu brochita vas a agarrar el color luego de esto vamos a empezar a trazar pequeñas líneas en toda la orilla de nuestro ojo chicas para este paso el delineado tiene que ser un poco grosecito ya que eso va a ser todo lo que vamos a realizar en nuestro ojo así que no se preocupen en hacer algo perfecto sino que quede bien cerquita de las líneas de las pestañas siempre traten de poner el dedito chiquito en su rostro porque esta será su línea guía y su apoyo ahora lo que voy a hacer es como ir perfeccionando un poco el delineado rellenando todos los espacios en blanco cuando ya ustedes rellenen todo ahora sí va a ser momento de sacar su rabito del ojo extendiéndolo hasta la cinta adhesiva y luego bajan de nuevo al delineado ya que hacen esto vamos a necesitar solamente una sombrita muy parecida puede ser un tono más marroncito un tono más rosita dependiendo del labial que estén utilizando que nos va a servir tanto para sellar este tono como para difuminar el delineado y que así no te preocupes si se te ven las líneas chuecas o torcidas ni nada que ver porque va a ser un delineado difuminado con tu brochita plana vas a empezar a trazar y a dar movimientos de un lado hacia otro y subiendo un poquito el tono para así poder lograr este efecto y de ser necesario chicas utilicen una brochita limpia para terminar de limpiar los bordes y poder hacer la unión del color de su párpado con este tono y eso será todo en cuanto a las sombras ya aquí te puedes poner un poco más creativa puedes agregar algún tipo de brillito para que tu maquillaje resplandezca para la noche o lo puedes dejar así totalmente mate para hacer un look mucho más de día dependiendo de cuál sea tu gusto pero esta va a ser la base de nuestro look en mi caso como va a ser un maquillaje más para San Valentín le voy a aplicar un poquito más de brillo más de luz en esta área pueden también agregar escarchita si así lo desean o alguna sombrita con brillitos para que tampoco sea un delineado con súper escarcha todo depende como les mencioné cuál sea el propósito para que deseen este maquillaje paso a recrear lo mismo del otro lado chicas y ya vuelvo con ustedes para que puedan ver el resultado final de cómo se verían nuestros ojitos chicas ya que terminé los ojos siento que le falta un poquito más de brillito según yo así que por eso voy a agregar unos toquecitos de este que es escarcha voy a aplicar un poquito de pegamento esto puede ser también la pega que utilizan para pegarse las pestañas postizas y con mi pinza de cejas también puede ser con una brochita seleccionan los brillitos y los van a ir aplicando a toquecitos la idea es que no se vean amontonados sino así dispersos y ya después que las agregué así se vería mi delineado bastante de San Valentín ahora sí voy a retirar esta cinta adhesiva para que ustedes terminen de ver qué lindo se ve me encantó el resultado voy a aplicar un poquito de brillitos en este ojito para pasar con mis pestañas postizas y como siempre las pestañas postizas las voy a aplicar primero el centro luego la parte externa y luego la parte interna antes de realizar este paso siempre rizo mis pestañas y adapto las postizas ya que ellas vienen en un tamaño estándar donde no siempre nos va a quedar perfecta sino quizás un poquito más grande o las banditas son muy largas y después lo que hago es dar toquecitos hacia arriba y eso sería todo miren lo espectacular que se ve este delineado con estas pestañas me encanta voy a realizar lo mismo del otro lado y ya vuelvo con ustedes y antes de aplicarme la base lo que voy a hacer es rellenar y darle forma a mis cejas voy a estar utilizando este lapicito porque para mí me funciona mucho mejor de todos modos abajito en la cajita de información les voy a dejar un video donde les explico cómo realizar tus cejas con tres diferentes productos ya sea pomada sombra o estos tipos de lapicito dependiendo de cuál sea tu tipo de ceja ahí explico absolutamente todo pero con este básicamente lo que hago es trazar los pelitos hay veces que lo hago con una sombrita hay veces que lo hago con este producto y ahora lo que voy a hacer es peinar los pelitos de arriba hacia abajo y así terminar de ver todos los espacios en blancos de esa área para terminar de rellenar siempre trazando pequeños pelitos nunca haciendo toda una línea ahora paso a difuminar con el mismo corrector que utilicé para el párpado de mi ojo va a ser el mismo que voy a utilizar para limpiar mis cejas lo único que tienen que hacer es limpiar con una brochita plana chicas así terminarían de ver mis cejas como ven no estoy buscando algo perfecto sino más bien darle forma ahora sí voy a pasar con la otra ceja y ya pasamos con el rostro chicas ahora lo que voy a hacer es agregar un primer justamente en la zona T y más que todo en esta área que es donde más se me notan los poros para luego aplicar entonces lo que será mi base de maquillaje quiero una cobertura alta porque va a ser un maquillaje que quiero que me dure todo el día que no me tenga que estar retocando así que la voy a agregar aquí en mi rostro y la voy a estar difuminando con mi brochita que viene en el kit de Sigma que por cierto ya está de nuevo disponible creo que solamente van a sacar 100 unidades más y ya no estarán a la venta porque es una edición limitada de todos modos a todas las chicas que las quieran adquirir les voy a dejar el link abajito en la cajita de información y también varias de ustedes se encargaron de hacer la reseña de mis brochitas así que también les voy a dejar ese link para que ustedes puedan ver las opiniones los diferentes tipos de pieles y qué tal está el kit de brochas como saben estas son unas brochas que a mí me gusta bastante porque aparte de tener una excelente calidad les va a durar muchísimo tiempo y le van a poder sacar bastante provecho yo hice un video donde les expliqué cómo pueden utilizarlas y cómo le pueden dar diferentes funcionalidades así que lo que vamos a hacer es aplicar a toquecitos en esta área a la brocha tener esta forma va a ser bastante fácil de no perder tu delineado y entrar a las zonas complicadas como lo será en tu nariz y yo como por ejemplo esta rayita de mi barbilla bajo la base a mi cuello y también vamos a aplicar el producto en nuestra frente aquí con mucha delicadeza para no perder el trabajo que hicimos en nuestras cejas y va a ser bastante fácil de aplicarlo con la brocha F58 ahora sí voy a pasar entonces a aplicar lo que será mi corrector en esta área extiendo hacia arriba y con la brocha F64 que también viene en el kit voy a estar difuminando justamente en esta área esta brocha es perfecta para las chicas que tienen muchas líneas de expresión en esta área porque entra perfectamente bien y las va a ayudar a difuminar y no que se les marque aún más las líneas de expresión ya que difuminamos todo perfectamente bien chicas voy a pasar con la misma brocha con la que apliqué mi base y voy a ir presionando para sellar todos los productos que agregamos entrando por todas las ranuras que tengamos como por ejemplo la comisura de nuestra nariz no me voy a dejar el polvo traslúcido así que de una vez paso a retirar con una brochita amplia y de una vez vamos a acercar para hacer la parte inferior de nuestros ojos la misma brochita que utilicé para difuminar con la sombrita va a ser la misma que voy a estar utilizando en la parte inferior prácticamente no estoy agarrando más producto y aquí es donde les decía que es sumamente importante dejar un espacio para poder después unir la parte superior con la parte inferior y que se vea un mismo delineado eso va a ser todo lo que voy a hacer chicas por último voy a dar unos pequeños toquecitos con máscara de pestaña para así unir mis pestañas con las postizas esto es súper importante que siempre lo realicen y también aplicar un poquitito en la parte inferior para balancear nuestras pestañas superiores con las inferiores a este paso que ya voy siento que mi base está muy clara para lo que será mi cuello así que aquí es donde voy a arreglar y solucionar ese problema básicamente lo que van a necesitar va a ser su contorno los productos que utilizan para contornear ya sea un bronzer voy a utilizar esta brochita que también viene en el kit de Sigma de Roxy Bella así que selecciono el producto quito el exceso y voy a empezar a broncear si este paso no me ayuda a equilibrar la base con mi rostro ahí entonces paso a medidas mucho más drásticas como lo será aplicar un polvo compacto del mismo tono de mi cuello y así terminar de emparejar mi base pero chicas recuerden que todo tiene solución no es necesario que se quiten su base de maquillaje sino más bien oscurecer siento que aún me sigo viendo un poco blanca así que es donde voy con las medidas más estrictas y lo que hago es aplicar un polvo compacto que sea mi color de piel y así oscurecer mi base de maquillaje chicas pero antes de pasar con mi rubor se me había olvidado hacerme la nariz y voy a utilizar esta brochita gordita voy a unir con mis cejas y voy a bajar hasta la punta luego de eso lo que hago ya es como difuminar en todas las aletas de mi nariz y eso será todo lo que voy a hacer para que mi nariz se vea un poquito más respingada con esta brochita más grandecita paso entonces a aplicar mi rubor y lo extendemos hacia arriba ahora vamos a pasar con una parte bastante importante y va a ser el iluminador y para este paso decidí utilizar lo que es iluminador en crema con la misma brochita que utilicé para difuminar el corrector la limpie perfectamente con un trapito dando movimientos circulares voy a seleccionar así el producto quito el exceso y ahora aquí empiezo a dar movimientos circulares en todo el huesito de mi pómulo de esa manera me aseguro de que el producto me dure todo el día también lo voy a agregar con mis deditos en el huesito de mi nariz y la puntita de mi nariz chicas y voy a terminar entonces sellando mi iluminador con un toquecito ya va a ser más que suficiente porque al aplicar el en crema ya nos da bastante resplandor también lo voy a aplicar en esta área que es arriba de mis cejas sello el de la nariz y aplico en el arco de cupido mis bellas entonces con el mismo labial que utilicé para mis ojos como se los dije vamos también a utilizarlo en nuestros labios y como no quiero que mis labios queden mate sino más bien como brillosos para que se vean más grandes voy a aplicar brillito en el centro mis bellas este ha sido el resultado final comentenme abajito qué les pareció a mí me parece que está bastante lindo como juvenil algo fácil pero saliendo de lo cotidiano porque este delineado no sé siento que quedó bastante sexy pero que a la vez aporta bastante luz a tu mirada que sin querer queriendo salió algo bastante glamoroso de todos modos escríbenme abajito en los comentarios qué opinan ustedes de este maquillaje si se los realizarían o no son tan atrevidas de hacerse un delineado de colores recuerden que a partir de esta semana vamos a estar subiendo cuatro videos a la semana y serán todos los martes todos los miércoles jueves y viernes a las 4 de la tarde hora del centro gracias por verme gracias por apoyarme y por ser parte del team Roxy Bella te envío un besote y que pases un feliz San Valentín al lado de tus seres queridos o por qué no tú misma solita te armas tu cena y recuérdate que el amor propio es una de las primeras cosas que debes de tener siempre presente en ti amarte a ti misma así que ahora sí me despido chao chao chicas